¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les deseo un hermoso 2022 y como de costumbre en este momento les vengo a invitar para que si tú todavía no me apoyas, me sigas en todas mis cuentas existentes. Recuerda que si tú juegas Fortnite puedes ayudarme completando, me falta sólo el 15% para recibir mi primer chequecito y cuando complete eso voy a hacer mi primer torneo de Fortnite con premios para mis queridos seguidores que utilicen el código danyskybull93. Sí, en la tienda de Fortnite también tengo un Instagram que ya mismo vamos a llegar a los mil seguidores también, entonces sígueme ahí que cuando llegue a los mil seguidores voy a hacer un sorteito ahí también. Lo mismo para Twitch, ustedes saben que Twitch es la plataforma principal para hacer streaming, así que si todavía no me sigues hazlo que ahí hago todas mis transmisiones de Valorant, de Apex, de Fortnite, entonces si tú quieres pasarlo por un buen rato conmigo pues simplemente deja tu buen follow y si quieres suscribirte que estoy sorteando los videojuegos de Resident Evil cuando lleguemos a los 20 suscriptores. Sí, además de eso tengo un TikTok donde voy a subir absolutamente todos los clips de las mejores jugadas y demás, así que te he dejado en este momento todas mis redes y por supuesto mi canal de YouTube que ya mismo vamos a llegar a los 6 mil suscriptores, en este momento estamos en 5 mil 20, así que veamos hasta dónde podemos llegar hasta fin del 2022. Te agradezco un montón por seguirme y ahora sí empecemos con el video. ¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo deck profile de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Recuerden que estamos en la temporada 2 que dura todo este mes de febrero y espero que ya vayan subiendo a Platino 1 con los consejos que les he dado de las mejores cartas, de cómo conservar las gemas y sobre todo de los deck profiles de los decks que ya hemos hecho que están en el meta de Master Duel, que es el Sky Striker que te va a salir una notita aquí arriba para que corras a verlo si es que aún no lo ves, del Eldige Stunt que también te va a salir más adelantito otra notita para que lo vayas a ver y por último hablamos del Zodiac 3B Digidate y ahí cometí un gran paso en falso que les pido de toda razón disculpas porque dije en ese video que el Rugal es un monstruo que puede activar su efecto de convocar un monstruo del cementerio en tu turno, cosa que es totalmente equivocada porque es un efecto que solo es durante el turno de tu oponente. Ese es un error que cometían los combos explicados, pero yo creo que la explicación de cómo funciona el deck fue bastante entendible para que ustedes puedan hacer los combos que básicamente era parar el Apple Usa y tener soporte. Este es otro de los decks más jugados dentro de lo que es Master Duel, la verdad es uno de los decks más difíciles de craftear ya que tiene muchísimas cartas ultra raras, pero es un deck que según la opinión de muchos es el mejor deck del formato, junto con el Tritron, pero es algo que es a decir verdad una crítica de cada persona porque a diferencia del Zodiac 3B Digidate, el 3B Digidate Lirilus pasa para un campo muchísimo más establecido, es un campo muchísimo más potente, pero es muy débil referente a ciertas cartas que ya vamos a hablar y que pueden llegar a detener los combos que tenga este deck porque vamos a hablar sobre lo que es el Zodiac 3B Digidate y el 3B Digidate Lirilus antes de empezar a hablar de estos dos arquetipos. Entonces primero vamos a ver, como pueden ver es un deck en donde abunda por completo el arquetipo, es decir no tenemos mucho espacio para poner las cartas que podrían ayudarnos a detener las cartas combo o jugar alrededor de si vamos segundos, ¿a qué me refiero con esto? Si es que el 3B Digidate Lirilus va primero, tiene muchos porcentajes de ganar ese primer turno, si es que tú tienes toda la carta combo en la mano y sobre todo si robas las interrupciones de las cartas que tenga el rival, ya sea estas Bailer, ya sea esta Maxe, ya sea esta Ashe, ya que cualquiera de las tres cartas interrumpen por completo el combo y le da una mano exageradamente larga al oponente de muchas más de 10 cartas para que el siguiente turno él pueda con todas las cartas que tiene en la mano poderte dar la contra, ya que este deck es muy bueno, sí, en realidad es un deck que si tu oponente no tiene nada ganas el primer duelo, sí, y como estamos jugando en un formato en el cual se juega un match, pues simplemente en un single, perdón, tienes el 100% de porcentaje de victoria porque lastimosamente es un deck que para un combo muy agresivo que ya vamos a hablar, pero como pueden ver aquí solo utilizan dos negadores y las Call by the Grave y en el que pudimos ver que era el Zodiac 3 Brigade utiliza muchísimos más negadores porque este deck se enfoca más en poder ser un poquito más estable, no se enfoca tanto en parar más de dos negadores en un turno y eso le permite jugar de cierta manera mejor porque eso le permite controlar un poquito mejor el campo ya que tiene la accesibilidad de tener muchísimas más cartas que permitan limpiar el campo del rival y tener bastantes respuestas a lo que el rival pueda llegar a tener porque a diferencia del Zodiac 3 Brigade Lirilusk, el Zodiac 3 Brigade tiene muchísimos más outs en lo que refiere a hand traps y cartas para darle estabilidad como un deck que puede contrarrestar jugadas del oponente ya que si el rival tiene cartas que puedan negar los monstruos que tú llegas a parar con el 3 Brigade Lirilusk déjame decirte que por más que hayas hecho un mega combo te lo van a poder parar si te lanzan un maxe y no tienes como parar el maxe vas a tener que parar el combo y que déjame decirte que eso es algo muy malo porque puedes parar por completo la jugada y puedes llegar a perder en cambio con este, con el Zodiac 3 Brigade tú tienes la posibilidad de acelerar el deck de forzar ciertas hand traps como dijimos en el video anterior con Pod of Desires, con Tenki y aún así puedes dejar un campo establecido a diferencia del 3 Brigade Lirilusk que vamos a hablar en este momento porque este de aquí no tiene muchísimas cartas para responder o sea juegas únicamente con 2 y 3, con 5 cartas que interrumpen el maxe que es el monstruo que más te puede llegar a molestar y al ser un formato en el cual desde platino 5 hasta platino 1 todos los jugadores juegan con 3 maxes o con 2 maxes déjame decirte que si es algo muy complicado llegar a dar la vuelta si es que tú no puedes detener el maxe porque tienes que parar el combo porque ya les voy a enseñar como es y es un combo que literalmente le da más de 10 cartas al rival y si te hace bastante problema pero un factor bueno del 3 Brigade Lirilusk es que tiene un combo demasiado bueno que si tú llegas a pararlo muy bien con 6 cartas en la mano que tenga el rival no va a poder hacerte absolutamente nada tal vez haya ciertas cartas que se puedan limitar se puedan quitar pero es básicamente porque este deck se enfoca 100% en hacer un único combo si es que llegan a pararte una interrupción o algo así tendrías que dejar un combo menos potente pero básicamente se basa en el mismo mismo combo todas las veces que saca que abre entonces vas a ver que simplemente es repetir el mismo combo y con eso ya si tu oponente no tiene nada ganaste vamos a ver que es este 3 Brigade Lirilusk empezamos ¿no? primero la sinergia de los 3 Brigade que ya hablé en el video pasado con los Zodiac que son monstruos que se basan en botarse al cementerio y retirarse del juego para hacer los links eso es algo que ya lo he hablado en el video pasado que como te digo puedes ir a revisarlo después de ver este video para entender un poquito mejor y vamos a enfocarnos únicamente en el arquetipo Lirilusk si el arquetipo Lirilusk es un arquetipo de monstruos bestialada que se enfocan 100% en hacer Special Summon ya sea con un compañero de la mano, del cementerio y además ganan efectos a los monstruos que hacen X y Z ¿a qué me refiero? tenemos la Canary la Canary es un monstruo que puede convocar un monstruo del cementerio un monstruo que sea Lirilusk se convocan los dos en el campo y por el resto del turno no puedes hacer monstruos que no sean X y Z y además le da al monstruo X y Z que hayas hecho 200 de ataque y su control no puede ser cambiado es decir, no le pueden hacer Widow Ankhorn no le pueden hacer esta carta que no me acuerdo intercambio de jugador entonces son cartas que le impiden que el rival haga el cambio si, esta es otra que dice que si esta carta hace Special Summon puedes agregar una carta Lirilusk magia o trampa desde el deck a la mano y si esta carta está en el cementerio puedes tarjetear un monstruo X y Z y le agregas como material el otro que es el Cobalto este es lo que hace es que cuando la carta es Special Summon puedes agregar un monstruo bestialada de nivel 1 del deck a la mano y cuando esto es usado como material X y Z tu oponente no le puede tarjetear con efectos de cartas el otro de aquí es el Zafiro el Zafiro dice que tu puedes hacer Special Summon si controlas otro bestialada entonces convocas el Zafiro y un monstruo nivel 1 en la mano básicamente es como se mueve el deck hay los pájaros que te convocan desde la mano y hay el otro pájaro que te convoca del cementerio y activan los defectos los otros pájaros cuando son convocados de manera Special o sea unos son para ser convocados de Special y otros para que los traigas y activen efectos de buscar que activen efectos de aumentar el ataque y así y el monstruo principal de este combo es el monstruo Lirilus el turquesa porque él si tú no controlas los monstruos puede hacer Special Summon de él y si esta carta es convocada de Special puede hacer Special de un Lirilus de la mano o del cementerio básicamente él es el combo principal y esto se complementa con un Miss Valley Apex Sabian este es un monstruo muy interesante es de la última parte del combo y porque este monstruo lo que hace es que cuando una carta o un efecto ya sea de magia trampa o efecto de monstruo sea activado puede regresarse a la mano y le vas a negar esa activación y la vas a destruir si, básicamente eso son lo que cambia la situación del arquetipo en el anterior vimos que el Zodiac Trivial utilizaba solo 4 Zodiacs aquí utilizamos 2, 4, 6, 8 8 y 3 o 11 11, 12 cartas bestialadas que permiten hacer este combo es por eso que limita la cantidad de estabilizadores y hand traps que puedes llegar a usar y de ahí esto se complementa con ya saben, con 2 Call by the Grey para negar los maxes 2 Tankies para buscar los 3 Brigades un Foolish Burial que sirve para botar los pájaros o simplemente para dar aceleración al deck ya sea con un fractal o con un herbal un Harpies Federduster si es que va segundo para limpiarle el campo un Lightning Storm también que puede ser reemplazado por cualquier otra carta que limpie el campo porque recuerden que este deck no juega mucho al OTK es decir, con la cantidad de monstruos que tienes si puede pegarte un OTK pero lo principal de este deck es hacer un control completo de campo y de las jugadas del rival es decir, parando todo vas a darte cuenta que no el rival no va a poder hacer nada 3, Bird Call que son la base principal del deck porque esto te permite agregar los pájaros un 1 for 1 que significa que tu botas una carta monstruo de la mano y convocas un monstruo de nivel 1 desde el deck como puedes ver todos estos monstruos son de nivel 1 entonces es obvio el uso y aquí tenemos un Triple Gate Revolt para poder hacer los combos para poder colocar la trampa y poder seguir aguantando si esto se complementa como vimos en el anterior que se complementaba con los Zodiacs en este se complementa con los pájaros si tenemos a la Lillus Ascenten Nining Tail esta es una carta que dice que gana 200 por cada material y esta carta puede atacar directamente si y este es el punto importante de esta carta dice que cuando esta carta tenga materiales puede atacar igual número a las veces que tenga de materiales es decir que si tiene 3 puede atacar 3 veces si tiene 4 puede atacar 4 veces y la ventaja es que puede pegar directo si ahora imagínense pegar 4 veces 800 eso ya es un total de 3200 imagínense pegar 3 veces 300 eso es un total de 900 entonces como pueden ver es una carta que te puede llegar a salvar si es que ya no tienes absolutamente nada se te acabaron los recursos es duel avanzado y puedes simplemente darle la vuelta este es otro de los combo pieces del deck esta es una carta que gana 500 por cada material atachado y cuando tu oponente hace special summon de un monstruo o monstruos puedes detachar un material y tarjetear uno de esos monstruos y regresarlos a la mano es decir que si tu oponente coge y hace péndulo summon de 3 monstruos tu puedes detachar y elegir uno de esos monstruos y regresarles a la mano o si tu oponente hace special summon de un monstruo puedes detachar lo seleccionas al único que puedes y lo regresas a la mano o al extra deck si eso es lo bueno este es como uno que para el combo si y esto es uno que con la nueva lista para el TCG de Yu-Gi-Oh! ha llegado a ser a uno porque en realidad el combo era muy agresivo muy abusivo que esta carta antes no le tomaban mucho en cuenta hasta que salieron el arquetipo completo de los pájaros y ahí es donde se transformó esta carta llegó a ser muy útil ¿qué es esta carta? lo primero gana 300 por cada material eso no nos importa mucho lo que si nos importa es que una vez por turno puede detachar y buscar cualquier monstruo de nivel 1 que sea bestialada como pueden ver todos los pájaros son nivel 1 y el Nerval por eso es la conexión de 3 Brigade con Lirilusk porque no solo puedes buscar los pájaros sino también el Nerval que te permite empezar a hacer combos y por eso se juegan 2 porque este deck puede llegar a parar 2 de un turno con una sola carta gastándote una sola carta de combo y ya puedes empezar a parar cosas interesantes de ahí el Utopic Future que es un combo piece si es un combo una pieza del combo principal y el otro que es el Utopic Draco Future que también es una pieza de combo también y cuál es su efecto interesante es que una vez por turno puedes detachar un material niegas la activación de un monstruo que active su efecto y si ese monstruo está en el campo puedes ganar el control de él ¿a qué me refiero? que si tú tienes al Draco Future en el campo y tu oponente te encadena Nibiru por ejemplo si te activan Nibiru puedes detacharlo niegas la activación y el Nibiru se queda en la mano si porque ustedes dirán este que hace más de 5 Special Summons le paro un le paro un un Nibiru y ya está si es que el Nibiru llega y te lo gastas y te esperas a que salga el Utopic Draco Future déjame decirte que ya no vas a poder hacer nada porque el Nibiru se va a hacer negado si y de ahí simplemente tenemos los combo pieces también que es el Dragon Lord que ya supimos que es lo que hace que puede tarjetear puede enviar una carta de la mano del campo al cementerio tarjeteas una carta boca arriba cualquiera ya sea magia trampa o monstruo y la regresas de la mano de ahí el Arpi Conductor que la verdad es algo circunstancial si no es algo que tú vayas a realmente a usar no es algo que tú vayas a realmente convocar digamos desde el por si acaso si entonces ese de acá de ahí tenemos el Almirag que es un combo principal casi nunca se lo convoca es un combo o sea es como cuando ya no tienes muchas cosas de recursos y solo puedes bajar normal la kit o el Nerval lo convoca sin ningún problema y aquí está el monstruo prohibido en el juego de cartas del TCG porque este monstruo lo que hacía era convocar el Apex Deviant desde el deck por eso está prohibido porque es un combo piece que siempre podía parar este deck y te convocaba el Apex Deviant en el End Phase y ya tenías un negador ya gratis de ahí ya saben el Rampard Rampager que permite buscar el Revolt si y la señorita Barren Blossom que te hace hacer un draw y permite convocar un monstruo desde la mano y acá tenemos dos Omen que también son muy interesantes pero ya eso ha sido todo lo que es del extra deck ahora vamos a ver los combos principales si vamos a ver los combos principales no son muy difíciles de aprender la verdad básicamente todos se basan en el mismo combo si cuáles los combos principales de este deck los combos principales giran alrededor de este de este pajarito porque este pajarito lo que hace es simplemente empezar a buscar las cartas que se necesitan si porque porque estas cartas de aquí miren estas cartas de aquí son main monsters que permiten simplemente hacer los combos de este si entonces básicamente lo que siempre tratamos de llegar a convocar en el campo o sea les voy a mostrar como básicamente se para el campo o sea ustedes terminan con un campo de este nivel si es que ustedes tienen la mano completa ustedes llegan a parar un campo así les voy a mostrar este es el campo que ustedes logran con el deck y este de aquí este es el combo que siempre te trata de hacer el 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 irilusk si es un combo que te obviamente te mata en ese turno porque te tiene un negador dos negador tres negadores y un cuarto negador por si acaso si si es que llegas a convocar algo te lo va a regresar este es básicamente el combo es un combo wing si que simplemente lo que hace es no dejarte jugar tienes seis cartas en mano de las cuales cuatro pueden llegarte a negar y ya estamos jugando en formatos en los cuales para que un deck sea meta tiene que tener un combo posible de dos cartas si entonces suponiendo que tú tienes un deck estable con hand traps y demás si es que tú llegas a tener las tres cartas del combo pero tienes cuatro negaciones en frente es un GG si es un good game porque literalmente no puedes hacer nada pero hay ciertas cartas que tú puedes detener este combo y si tú le detienes por lo menos por la mitad el deck se queda estancado esto ya no se puede convocar es decir le cortas también la jugada que ya no puede volver a convocar el C-Morg ya no puede volver a convocar esto y simplemente le diste la vuelta porque se gasta casi todos los recursos del deck es decir se gasta esto se gasta esto se gasta esto se gasta esto también entonces miren esto es lo que le queda básicamente el extra deck de un combo completo del Lirilus como pueden ver quedan monstruos que no son muy agresivos y si tú le logras limpiar el campo si créeme que ya le diste la vuelta porque por más que tenga más mano para convocar un montón de cartas no va a poder hacerte mucho y tú ya le sacas ventaja si entonces vamos a ver cuál es el combo principal de este deck si vamos a resetearlo y vamos a ver cómo se hace este me gusta por ejemplo estas manos son interesantes porque estas manos parecen ser un poquito inestables pero la verdad no lo son sobre todo estas porque el apoyo de las cartas de las cartas tribrigade permiten que esto no se haga pedazos sin ningún problema entonces verán lo primero que se hace es esto ya saben que siempre les recomiendo que forcen las cartas si es que aquí les botan Ash les botan Baylor traten de buscar siempre la carta que menos les afecta en los combos y empezar a hacer los combos de partididad como les dije que el combo es del pajarito como no me salió el pajarito pues simplemente lo que tengo que hacer es tratar de que me nieguen las cartas que me buscan el pajarito entonces si no me negaron la Tenki agrego un fractal hasta ahí de ahí tenemos la Lirilusk y vamos a buscar la pajarito importante ya y aquí es donde empieza la locura tú coges si y aquí lo que haces es declarar el efecto de esta cosa del turquesa lo convocas de manera especial y la carta esta te permite convocar un monstruo más de la mano especial le vas a convocar a la Cobalto la Cobalto tiene un efecto si el efecto de ella es que puedes agregar un monstruo en nivel 1 que sea bestia que sea bestialada y lo que vas a buscar es posiblemente un combo piece si es que por ejemplo no necesitas un Nerval si porque todo se mueve también alrededor del Nerval es simplemente coger y buscar cualquiera de las otras que se necesita si miren por ejemplo aquí hay otra si controlas un monstruo bestia guerrera vamos a ver cuál es que las cartas son tan buenas que si te puedes buscar un montón de cosas para poder hacer dice si tú controlas una bestia la va a poder hacer especial de esta carta y un monstruo nivel 1 de la mano entonces vamos a buscar la Zafiro y aquí lo que vamos a hacer es esto vamos a hacer la loca esta si esta tiene el efecto de primero gana el ataque no vamos a encadenar ningún otro otro efecto y de ahí vamos a detachar un material para poder declarar su efecto y poder buscar uno y ahí si vamos a buscar el Nerval porque vamos a buscar el Nerval ya van a ver por qué al controlar una bestia una bestialada podemos activar el efecto de la Zafiro si y todavía no hemos hecho un Normal Summon pero vayan contando cuantos Special Summons vamos haciendo miren vamos a ver vamos a poner aquí hice 1 hice 2 hice 3 hasta ahí estamos no es cierto vamos ahora hacemos el efecto del Swallow si si dice que tú controlas una bestialada puedes convocar esta y un monstruo de nivel 1 los dos a la vez entonces convocamos así y esto le da otra carta más al rival si es que tiene Max C entonces ya que pasa dice puedes convocarlo y solo puedes usar este efecto una vez por turno hacemos overlay otra vez y convocamos otra Lirilusk si activamos efecto si y detachamos un material en este caso no se detacha el Nerval el Nerval no se le detacha todavía se detacha otra que no es el Nerval y se busca cualquier otra de estas de aquí por ejemplo si es que yo ya tengo el combo si ya me voy gastando la mayoría de los pajaritos si tu puedes buscar este pajarito de aquí que es el pajarito que lo que hace es que convoca desde el cementerio si es que tu si esta carta está en tu mano puedes tarjetear un monstruo en tu cementerio y ahí se convoca ella y la otra pero como todavía tenemos el chance porque no nos hemos gastado podemos buscar si gastemos nada más podemos convocar esta de aquí ya vamos a buscar esta porque esta ya no nos funciona mucho porque ya nos gastamos la magia por eso les digo que siempre tienen que ver los recursos que tienen iba a agregarme esta otra pero como pueden ver no me serviría nada porque ya me gasté la magia del pajarito entonces ya no hace falta y inmediatamente lo que vamos a hacer es hacer overlay de estas los materiales se van a ir y vamos a hacer un utopic set un utopic future ya eso es otro special summon más y a partir de ahí ya se activa el efecto del nerval y cual es el efecto del nerval el efecto del nerval es buscar un monstruo un monstruo triple y gay del deck del deck a la mano que no sea el monstruo que como se dice el monstruo que no sea nerval entonces podemos empezar a buscar y yo recomiendo que busquemos que será un keras si busquemos el keras ya listo tenemos aquí una mano porque busqué el keras porque tengo este monstruito de aquí que es bastante interesante que sirve contra el de geld por ejemplo esto le mata el eldich por completo esto es dependiendo siempre tienes dos outs tienes este o este para salir si porque ambos dos el uno niega cualquier activación y el otro impide que el rival haga special summons de monstruos es decir es completo el combo o sea no le deja hacer absolutamente nada al rival y ahora por ejemplo ya tenemos otro special summon si entonces hicimos contemos hicimos el cobalto hicimos la otra la man la xyz convocamos el zafiro hicimos la xyz convocamos el utopic future veábamos seis special summons y ahorita lo que hacemos es coger esto y le paramos de encima el otro el el utopic drag of future si entonces sin haber hecho normal ya tenemos un combo increíblemente fuerte si entonces hasta ahí estamos bien ahora vamos a hacer el siguiente combo podemos seguir llenándonos del cementerio de cartas pero ahora lo que vamos a hacer es bajar normal sumo en el fractal si y con el fractal vamos a declarar su efecto vamos a banear dos cualquiera no importa cuales sean esta siempre tiene que estar en el cementerio porque esta carta la cobalto es una muy buena carta así que no no la no la desperdicien bajándola baneándola porque esta carta les protege de no ser tarjeteadas entonces eso no 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 importa entonces vamos a coger y vamos a banear el otro y convocamos esta ya a partir de ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente ya ahora si chicos entonces lo que podemos hacer aquí es simplemente hacer un efecto más si que sería bajar de manera especial este monstruo de aquí este monstruo dice que no pueden hacer especial de monstruos que no sean bestias que no sean viento lo cual no nos importa si porque simplemente vamos a coger lo mandamos y convocamos el simorg porque el simorg si funciona con monstruos que sean es viento entonces podemos hacerlo especial y activamos el efecto de ella para jalar una carta y regresamos otra si hasta ahí estamos muy bien ahora lo único que vamos a hacer y que podemos hacer ahorita que me parece muy interesante es que podemos coger y declarar el efecto de la querida y estimada canario la convocamos convocamos otra y aquí dejamos esta de aquí llegamos al end phase activamos el efecto y convocamos el miss valley apex devian que habíamos regresado y como pueden ver es un combo que simplemente esto 9 10 si porque hicimos 10 esto es 11 y esto es 12 miren cuantos special summons hicimos hicimos un total de 12 special summons y como pueden ver en el inicio de la mano inicial que yo tuve no tenía ningún interruptor es decir que si el oponente me lanzaba maxe le iba a dar 12 cartas 12 cartas y créanlo no si es que es un deck meta con 12 cartas nos dan la vuelta rapidísimo si es que tienen las cartas adecuadas porque a pesar de que estas cartas son bastante sucias son muy débiles a cartas como dark ruler no more que es una carta que niega todos los monstruos efecto que están en el campo y tu oponente no puede responderte con monstruos de efecto entonces te limpian todo el campo y te dejaron totalmente vacío si entonces es algo muy importante referente a eso bueno vamos a ver otro combo otro combo muy completo de este deck pero como pueden ver necesito mano llena no tengo interrupciones contra un maxi y demás pero aquí por ejemplo si podemos llegar a parar todo lo que les dije desde un principio empezamos lo primero que vamos a hacer es convocar special el cobalto eso ya es uno empezamos convocando otra vez este esto nos da otro declaramos su efecto que nos permite agregar una magia lirilusk agregamos la del pájaro hacemos overlay y hacemos x y z la señorita si algo que me olvidé en el combo anterior es que los materiales del utopic future se le pegan al utopic grande eso significa que tiene tres negadores no solo uno pero que igual que esto lo puedo usar una vez por turno eso eso no quita pero es importante decirles que son tres los que tiene de materiales ahora si detachamos cualquiera de las dos y buscamos una más buscamos la zafir ya a partir de ahí podemos hacer lo que es la bird call para agregar una más si vamos a agregar una más vamos a buscar la cobalto vamos a volver a hacer lo mismo convocamos a ella y le convocamos al nerval esto ya es tres uno dos tres si esto ya es cuatro hacemos aquí un overlay y creamos otra más cinco efecto detachamos algo que no sea el nerval y buscamos la que nos falta la última pajarito esta ya hasta ahí tenemos positivo verdad ahora lo que lo que vamos a hacer es que es lo siguiente si escoger y hacer el utopic future si vamos a declarar el efecto del nerval y vamos a agregar otro monstruo puede ser cualquiera en este punto puede ser el Keras incluso si perfecto ya hasta ahí estamos no es cierto tenemos una que todavía puede convocar un monstruo del cementerio y uno bajamos normal sumo en el fractal si declaramos su efecto baneando dos y paramos la señorita obviamente aquí vamos a parar el otro el grandote activamos efecto de ella bajando special sumo la cobalto la cobalto activa su efecto permitiéndonos convocar agregar otro monstruo bestialada nivel uno como ya tenemos la canario que nos va a permitir hacer el último combo vamos a agregar un nerval si hasta ahí estamos bien hacemos este hacemos el simorg activamos su efecto uy he perdido la cantidad de special sumos que he hecho no si 6 7 este es 8 ya hacemos draw y regresamos uno a este punto podríamos regresar cual el fractal puede ser porque ya no tenemos que enviar nada más al cementerio así que nos podríamos quedar con la harpies feather duster entonces podemos regresar a él o a la harpies porque igual tenemos combo entonces dejémoslo ahí en stand by a partir de ahí hacemos efecto del keras pensemos aquí hacemos el siguiente combo hacemos esto si declaramos el efecto de él votamos el keras que digo el nerval y convocamos el keras hasta ahí si aquí podemos hacer baneamos dos cualquiera y convocamos el que niega podemos mandar estos dos ya volvió ya ahora sí y a partir de ahí solo nos queda hacer el último combo que sería efecto paramos esto hacemos la otra la última que nos falta en face y este ya este sería un combo completo de este deck si básicamente dejamos un campo excelente imbatible imbatible pero como pueden ver hemos superado el número de 8 special sumos que se pueden hacer entonces un maxi y como pueden ver el rato que cada mientras voy despidiendo el directo mientras cada vez que reseteo la mano siempre robo el combo para poder hacerlo pero como pueden ver también si es que no me salen los pájaros que es la mano que acabo de salir no tengo combo si entonces es muy importante que ustedes tengan en mente eso porque sin eso tenemos un problema bastante grande porque porque a pesar de que ustedes crean que este deck es un combo de primer turno si es un combo que necesita si o si más de tres cartas para no más de dos más de tres cartas para hacerlo y de las cuales no nos puede salir el call by the grave es muy raro que nos salga si entonces un maxi una ash un bailer puede detener por completo este combo y no se diga las cartas como da ruler no more impermanence infinita impermanence que simplemente van negando de a poquito las cartas que necesitamos y nos pueden llegar a limpiar el campo esta es una esta es una muy 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 interesante si es muy interesante este 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 de aquí si porque ustedes dirán aquí no hay combo absoluto pero es mentira si hay combo a pesar de que no esté el pajarito el el primer el primero no importa porque simplemente jugamos alrededor de los demás aquí por ejemplo lo primero que tenemos que hacer lo normal en un deck en un deck triple gate sería lanzar la kit para que vote el nerval y eso nos busque el fractal pero en este caso vamos a votar la wagtail si votamos convocamos si eso es un special ahora declaramos efecto del pájaro y lo convocamos y eso nos permite convocar a la de acá inmediatamente activamos el efecto y buscamos otra de acá pero ahí es donde se detiene el combo porque lastimosamente ya no podemos hacer más porque cuando tú haces este pájaro lo que dice es que solo puede ser special summon del extra deck de x y z entonces lo único que podríamos llegar a hacer es hacer este y pasar lastimosamente porque solo tenemos una interrupción si es lo único que se podía hacer con la mano si entonces como les digo es un deck muy potente pero que necesita las cartas exactas para poder sacar ese combo potente si si es que no lo tiene pues es un poquito complicado si ahora vamos ahora por ejemplo esta mano también está interesante esta mano también es buena porque tenemos interrupciones y para como parar el maxe entonces vamos a ver otra más vamos a ver hacemos primero el foolish burial porque con el foolish burial podemos mandar cualquier cartita y con esto mandamos la carta que nos permite agregar el monstruo de nivel 1 entonces vamos a agregar esta vamos a hacer special del pajarito otra vez está fallando la página y ahora vamos a coger y detectar su efecto y convocamos del pajarito este pajarito nos agrega otro pajarito hacemos el x y z activamos el efecto de cualquiera de los sin importar cual sea y agregamos la otra que nos falta que sería la la que hace special la que permite agregar ahora lo que vamos a hacer es hacer special de aquí special de acá y hacemos la otra aquí activamos el efecto sin detachar el nerval y buscamos el canario si buscamos el canario paramos del utopic future y paramos del otro se activa el efecto del nerval y lo que vamos a agregar es el keras porque el keras porque el keras nos va a colitar para hacer el último efecto paramos el utopic future paramos el otro y aquí es donde decimos bueno ya no tenemos más más que convocar no podemos enviar la bestia alada porque el keras no solo pide tribligate sino puede ser cualquiera bestia bestia guerrero bestial alada se convoca y de ahí si puedes hacer efecto del keras baneas dos por ejemplo en este caso hice un misplay lo que debía haber agregado no era esta era de hacer un cambio y agregar esta de aquí porque porque ahí lo que hacía era convocar la señorita de acá si ven lo que es importante de practicar por eso les aconsejo que practiquen porque el deck es muy difícil de aquí por ejemplo declaramos efecto y ahí convocamos esto y ahí si hacemos su efecto miren su efecto y ahí buscamos la del pájaro activamos la del pájaro y buscamos otra vez el canario ya y ahí si hacemos otra vez de esto el simorg hacemos el efecto de la señorita que nos hace el draw y revisamos tenemos para hacer algo más tenemos para hacer un normal más si pero podemos dejar lo más lógico que vaya activar si es que el oponente no nos activó nada es que el siguiente turno no nos lance nada entonces podemos regresar el maxe perdón el call by the grave y ahí si bajamos normal summon porque recuerden que el keras era special summon hacemos el efecto del nerval baneamos dos más uy ya está esta no era de banear perdón baneamos la otra cualquiera ya y convocamos el oh este acá podemos hacer otra vez me enviamos este convocamos el almirrag todavía no está mal así no vas ahí porque no hacemos el almirrag porque ya no tenemos espacio para hacer otro más entonces aquí simplemente podemos coger y hacer otra vez el ramp de rampage hacemos otra vez el combo de acá paramos la señorita de acá ahí se fue ya paramos la señorita de acá y en end phase convocamos el señor de aquí y listo ven básicamente tienen que practicar las manos porque casi todas las manos les llevan a este resultado o simplemente el resultado de acá si o sea les va a dejar siempre con este campo no importa si siempre casi siempre les va a dejar este campo si es que ustedes no pueden parar el out siempre van a tener el otro tribrigate que ya sea el fractal o el kerras van a estar aquí parado junto con estos dos de aquí pero básicamente siempre van a dejar este campo establecido siempre va a ser este o con el out de aquí y el otro y el otro acá prácticamente ese es el combo que siempre se hace si entonces eso sería todo chicos les agradezco un montón por haber visto este video muchísimas gracias por estar aquí gracias por compartir estos videitos ya saben comenten el siguiente deck profile que quisieran ver y listo mostrándoles un poquito más de de manos me despido un saludo a todos chicos y cuídense bastante bye bye